Estamos en un nuevo video donde vamos a fijar el asiento a la silla Los invitamos a que se suscriban al canal, que apoyen al canal Hay videos muy interesantes Que vean nuestros videos Que nos dejen un comentario positivo Sus preguntas, sus dudas acerca del tema Apoyen al canal, suscríbanse Estamos viendo que el experto ya ha subido la silla en el banco Para comenzar a fijar el asiento a la silla Haciendo uso del taladro Tenemos que se están cuidando todos los detalles Para que quede bien centradito el asiento a la silla Esta silla como ya Ya tenía el asiento Ya tiene preparados ahí los orificios para los tornillos Solo hay que reinstalar el tornillo Lefond que quedará el asiento Semano para ganar el anto En el oceano Oceano Y ya está. Y ya está. Vamos a ver que nos comenta ahorita. Vamos a ver que nos comenta el experto. De que ya quedó la silla arreglada. Ha quedado el asiento terminado. Pueden ahí apreciarlo. Como quedó. Ahí está. Un nuevo trabajo terminado. Y lo seguimos invitando a que pueden al canal. Que se suscriban al canal. Que vean nuestros videos. Hay videos muy interesantes. Que nos dejen un comentario positivo. Sus preguntas. Sus dudas. Que nos digan de algún tema que quieren. Que hablemos o platiquemos sobre ello. Apoyen el canal. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!